hola soy pati hoy vamos a preparar una rica salsa picante a guanero para eso vamos a utilizar seis chiles un consomé estos dos tomates tamaño grande cilantro la cuarta parte de una cebolla y las sales al gusto y un poquito de aceite para darle aceite a la cebolla y el chile ahorita aquí tengo que cortar estos porque los voy a freír y la cebolla igualmente entonces todo esto vamos a echar al aceite a freír así muy leve le vamos a dar una pasadita nomás para que la la cebolla si se ponga como asadita ahí va la cebolla pero esta no llega esta no llega a donde quiera quiero llegar con ella ahí se esta desbaratando pues aquí como ven ya esta la cebollita miren ya esta haciendo sus pintas donde ya llego a al punto donde debe llegar la cebolla asada ablandada y el tomate tambien ya llego si se fijan el tomate tambien ya llego y vamos a retirarlo del salumbre el tomate y ya vamos a tener lo que licuar con el chile con la cebolla le estoy dando una adelantada al tomate para que no caiga entero y vamos a pasar a echarlo a la licuadora y vamos a irnos a la cebolla y vamos a irnos a la cebolla y el cubito luego lo vamos a echar aquí y luego le vamos a echar una un poquito de agua ahí está el cilantro entonces parece que le falta un poquito de agua vamos y vamonos al arreglador bueno como ven yo usé puras cosas que son básicas en una cocina o sea básico tomate, cebolla, cubito, la sal, el aceite esta está al alcance de nuestras manos toda cocina tiene lo que yo usé el cilantro es cosa que usamos al diario y yo espero que les guste espero que les guste que la hagan y está muy brava está muy para el que come chile de verdad y espero que les guste y muchas gracias por vernos y espero que me vean en la otra tradición muchas gracias